¿Qué está sucediendo en Indonesia? El país no deja de ser afectado por los fenómenos naturales. El domingo 28 de abril de 2019, un enorme sumidero se abrió en un campo de arroz en la provincia de Kampong Sukabumi, Java Occidental, Indonesia, dejando los residentes atemorizados por el suceso. Medios locales informan que el enorme sumidero mide al menos 16 metros por 12 y se abrió en un campo de cultivo de arroz. El sumidero se encuentra a solo 10 metros de viviendas habitadas. Según los residentes, el enorme hoyo se abrió de la noche a la mañana. Algunos incluso escucharon un fuerte estruendo, indicaron los medios. El cráter apareció a solo 4 metros de otro sumidero profundo que se abrió el 6 de septiembre de 2018. Medios locales indican que algunos residentes afirman haber sentido un sismo con ruido a las 4 de la madrugada del domingo 28 de abril. Las autoridades ya se encuentran evaluando el lugar para tomar las medidas de seguridad correspondientes. Se registró una actividad eruptiva moderada en el Monte Agung, Indonesia, con emisión de una nube de ceniza a 4,6 kilómetros sobre el nivel del mar. La actividad se registró el lunes 29 de abril de 2019 y tuvo una duración de poco más de dos minutos, indicó la agencia vulcanológica en Indonesia. La actividad generó una nube de ceniza volcánica que se elevó a una altura de 4,6 kilómetros sobre el nivel del mar con dirección al este. Se reportó caída de ceniza en las aldeas circundantes, afirmaron las autoridades. El nivel de alerta se mantiene en tres con una zona de exclusión de un radio de 4 kilómetros del cráter. Un inusual tornado y de gran magnitud golpeó al norte de la capital rumana de Bucarest. Un inusual tornado golpeó la provincia de Drajna, Calarasi, al norte de la capital Bucarest, Rumania, el martes 30 de abril de 2019, causando daños a viviendas, campos agrícolas y automóviles. Medios locales reportaron al menos siete afectados. Una impresionante formación nubosa denominada supercélula giratoria causó el asombro de los residentes en la ciudad de Amarillo, estado de Texas, Estados Unidos. El asombroso fenómeno natural tuvo lugar el sábado 27 de abril de 2019 y causó todo tipo de especulación en las redes sociales. Algunos incluso lo relacionaron con una nave nodriza extraterrestre camuflada por su peculiar movimiento giratorio. Aunque definitivamente no se trata de ninguna nave alienígena, las nubes de tormenta supercélula pueden resultar ser potencialmente fuertes y pueden producir granizos de gran tamaño, además de causar vientos huracanados e incluso tornados, afirmaron los meteorólogos. Las supercélulas se forman gracias a las corrientes ascendentes y descendentes de aire cálido y húmedo que se elevan y condensan, creando una forma de embudo que absorbe el aire, lo que le da el peculiar movimiento giratorio. Un deslizamiento de tierra severo se registró en el departamento de La Paz, Bolivia, la tarde del martes 30 de abril de 2019. Según informan medios locales, el deslizamiento ocurrió en la zona de bajo Llojeta en La Paz, Bolivia, el martes 30 de abril, dejando decenas de viviendas destruidas, 15 familias afectadas y al menos 4 desaparecidos. Según indican las autoridades, la causa del deslizamiento fue debido al agua acumulada por las lluvias, lo que hizo que la tierra colapse. Sismólogos filipinos advierten que un movimiento en una falla ubicada bajo el metro de la capital filipina de Manila podría provocar un potente movimiento telúrico que resultaría devastador. En una conferencia de prensa realizada después del fuerte sismo de magnitud 6.5 que golpeó la isla de Luzón el pasado lunes 22 de abril de 2019, sismólogos filipinos señalaron que de acuerdo a sus modelos computarizados, un sismo de magnitud superior a 6 en una falla ubicada bajo el metro de Manila podría causar una situación devastadora. Esto debido a que la región se encuentra sentada sobre un sistema de fallas de deslizamiento propenso a grandes movimientos telúricos y que pueden ocurrir en cualquier momento. El sismo tendría un gran impacto tanto en daños materiales como humanos, razón por la cual los expertos sugieren una auditoría y análisis estructural de las casas y edificios. La conferencia de prensa se llevó a cabo a razón de los dos sismos de magnitud 6.1 y 6.5 que golpearon al país. De acuerdo al Instituto Filipino de Vulcanología y sismología, la situación se encuentra en evaluación, sin embargo los residentes deberían tomar conciencia de esta posibilidad y estar bien informados pero sin alarmarse, remarcó un funcionario del Instituto. La NASA se estaría preparando para la posible caída de un asteroide. Estos días un artículo publicado por la NASA referente a los preparativos de una simulación de defensa planetaria debido a un posible asteroide, se está haciendo viral en las redes sociales y medios de información. De acuerdo al informe de la agencia, se estaría llevando a cabo una simulación de defensa planetaria ante una hipotética llegada de un asteroide a la Tierra. Esto ayudaría a la agencia espacial a prepararse para dicho evento. Lo curioso es que pareciera que lo están tomando muy en serio, dado que además de la NASA, otras agencias importantes a nivel mundial como la FEMA se están reuniendo junto con la agencia para este hipotético, entre comillas, ensayo o simulación ante un evento de esta magnitud. La agencia espacial europea también formará parte de esta simulación. Lo curioso es que nunca antes se había producido una emergencia en esta escala, lo que hace deducir ciertas cosas e incluso preocupar a más de uno. La pregunta que todos nos hacemos es ¿Qué es lo que ellos realmente saben? Anteriormente, los científicos afirmaban que la posibilidad de la caída de un asteroide en la Tierra era de una en cincuenta mil. Sin embargo, en las últimas semanas, las probabilidades son de uno cada cien. Aunque la NASA afirma que este ejercicio no debería preocuparnos en lo absoluto, no deja de ser curioso y hasta sospechoso que se esté invirtiendo tiempo y dinero en algo que no vaya a ocurrir. Simplemente no tiene sentido. ¿Pero qué piensan ustedes? La teoría sobre la extinción de los dinosaurios es que hubo en la Tierra una lluvia de asteroides. Muchos años después, en 1908, en Siberia, en Tunguska, Siberia, cayó efectivamente un asteroide cuya resonancia se escuchó, o se sintió, mejor dicho, hasta en Londres, 1908. Y ahora parece ser que un asteroide se nos está acercando, se está acercando a la Tierra peligrosamente. Sí, Ricardo. Son buenos los datos que da Ricardo como antecedente para saber con qué está lidiando la ciencia y con los equipamientos que tiene hoy la ciencia moderna para poder trabajar en eso y evitar lo que es potencialmente la posibilidad de un desastre. Esto sucedería en el año 2022 y no está previsto que este asteroide golpee la Tierra, pero va a estar a una distancia de 1,8 millones de kilómetros, es decir, cuatro veces la distancia que hay con la Luna. Es decir, cualquier cambio en el curso podría significar que golpeara, que cayera en la Tierra y esto podría provocar desde cataclismos devastadores hasta maremotos que cubrirían ciudades completas, por ejemplo. Por lo tanto, no quieren correr riesgos, tienen la tecnología para hacerlo y además hay una cantidad de cosas que están en fase experimental. Todo lo que están viendo ustedes también en la pantalla es lo que la Agencia Espacial Europea y la NASA están elaborando para poder medir, para poder saber la conformación del suelo de ese asteroide, para seguir exactamente la trayectoria, calcular las variantes que pueda tener esa trayectoria para finalmente en que 2020, está previsto que pase en 2022 cerca de la Tierra, pero en 2020 entonces con el cálculo hecho y estando a una distancia estratégica... ¡Gracias!